Hola a todos, estamos en la parte alta del barrio La Isabela en Montenegro, estamos en la casa que logramos alquilar para Don Linderman y sus dos hijos con el apoyo de ustedes y la campaña a través de 180 grados punto digital. En esta casa los niños van a empezar una historia totalmente diferente, es un mundo nuevo para ellos y una nueva oportunidad. Esta casa también se convierte en la nueva oportunidad de vida de Don Linderman para empezar con su proyecto, su microempresa de venta de rodillos. Hay que tener en cuenta que antes donde Don Linderman vivía pues no había ni siquiera accesibilidad de los vehículos, ahora pues esto va a ser una oportunidad mucho más grande de que él pueda crecer con su microempresa. Recuerden que si usted tiene una ferretería o tiene una venta de pinturas, puede contactar a Don Linderman y colaborarle, contribuir en el desarrollo de su vida y en el proyecto de vida de sus hijos. Muchísimas gracias a todos y a cada uno de los que dieron un pequeño gran aporte para esta campaña de 180 grados punto digital. Muchas gracias por el acompañamiento y de corazón mil bendiciones. Misión cumplida. Muchas gracias a todos. Yo se lo paqué. Muchas gracias. Muchas gracias.